Los protagonistas de este vídeo son los alumnos de primero de bachillerato del Colegio Salliver de Fuengirola. Estos adolescentes se han convertido en cómplices del Hospital Costa del Sol en la difusión de la campaña Disfruta del Sol sin dejarte la piel, un programa para la prevención del cáncer de piel a 10 años que se encuentra en su Ecuador y que lidera Magdalena. El programa ya ha estudiado el comportamiento de los adolescentes y el resultado es que son los que más quemaduras por el sol sufren. Conocen las medidas que hay que tomar frente al sol, pero no las utilizan o no lo hacen de la manera adecuada. No terminan de ser conscientes de los problemas que pueden acabar padeciendo. El 78% de nuestros adolescentes se queman sistemáticamente en verano. Tienen ellos un interés especial por broncearse, porque todavía el bronceado está asociado a símbolos de belleza. Poder crear una visión a la gente de que el sol es dañino y hay que saber disfrutar de él con cierta precaución. Por eso esta campaña incide este año en la población escolar. Se ha formado a los profesores de los centros para que estos trasladen a los alumnos la importancia de protegerse del sol para evitar el cáncer de piel. Que desde pequeños también fuera un hábito para ello el echarse cremita y ponerse la gorra cuando se anima al patio. Una niña que se hace mayor que no quería protegerse y al final cayó enferma y le dieron una segunda oportunidad y se protegió. Los más peques de la escuela Los Claveles del Chaparral han asumido estos consejos a ritmo de rap. Mójate pero siempre protegerse aquí en la costa del sol.